Amigos todos, les invito ahora a compartir nuestro segmento con la licenciada Cecilia Medina en asuntos migratorios. ¿Cómo está usted licenciada? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Aprovechen las preguntas 809-724-0584. Comenzamos con el tema, licenciada. Y como siempre, con primicias. Escuchen bien, por favor. ¿Ustedes se acuerdan que siempre hablábamos los requisitos y los pasos para poder entregar la residencia? Que incluso se interpretaba como si fuese un cambio. Porque lo que hacíamos era que el mismo día de la cita de la entrega coordinábamos para que ese mismo día soliciten la visa. Pues eso cambió. Cambió reciente, reciente de final de la semana pasada. Y es que ahora para poder entregarse, llena formulario, es una nueva versión, pero se envía a una oficina en Estados Unidos. Entonces, desde esa oficina o le aprueban o le invitan a que pase por la corte o usted tiene que mandar una justificación del por qué la entrega. Entonces, después, si usted quiere y desea solicitar una visa, después de ya la aceptación de la entrega de esa residencia o de ese cambio, entonces es que usted solicita la visa como desde cero. Y le van a evaluar y ver si usted cumple con los requisitos para poder obtener esa visa. ¿Eso es para la residencia? Para la entrega de la residencia. Nosotros lo que queremos son cuatro horas nomás. Pero hay muchas personas que quieren hacer esos procesos y antes se hacía desde aquí y se coordinaban las dos citas, tanto la entrega como la solicitud de la visa. Ahora mismo hay que llenar y enviar a Estados Unidos. Buenas tardes, lleguen esos asuntos migratorios. Buenas. Buenas. Adelante, pregunte. Bueno, realmente una visa de paseo es de una visa de turista y necesita absorbencia y tiene un problema legal y realmente le perjudica. Porque esa persona tiene un problemita y tiene que resolver primero esa situación. ¿Él recomendó cómo? ¿Él? ¿Él fue el garante? Legal, legal. Exacto, el garante. Ah, no, si son dos ladrones. No, la verdad es que con esos de esos garantes hay un problemita. Sí, hay un problema bueno. Y la gente lo tiene que pensar mejor. La gente es difícil. Mire, que yo necesito que usted me firme los papeles. ¿De garante? ¿Eh? ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, cabrón! Hola, licenciada. ¿Qué tiempo demora reclamar a un esposo o esposa siendo residente? El tiempo que tarda es lo que dura el proceso porque se está en fecha, la fecha está vigente. Se está trabajando julio de 2019. Esto quiere decir que si se hace una petición, un esposo o esposa residente va a tardar solo para concluir el proceso. Lo que dura, que puede ser de cuatro meses a ocho meses. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ale, alto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dile usted! Mire, mi tía tiene aquí su residencia más de seis meses. Ahora, para entrar a Estados Unidos, ¿tiene que pagar alguna prórroga? No, ella lo que debe entrar es inmediatamente y tener una justificación de por qué tiene aquí más de seis meses. ¡Está loco por salir de ahí! ¡Ella no tiene que tenerlo! ¡Está loco! ¡Ella no tiene que pagar prórroga! ¡Está loco por salir de ahí! ¡Deja la adora que hay ahora! Licenciada, ¿puedo solicitar el perdón migratorio tras haber sido deportado? Antes de solicitar el perdón hay que ver primero si cumples para poder solicitarlo. Y eso va a depender de la falta cometida, del familiar de apoyo y de tu trayectoria, si tiene el tiempo ya de castigo fuera de los Estados Unidos. O sea que para poder decir sí, tendríamos que ver todos esos elementos y saber eso. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, dama. Sí, quiero preguntarle a la doctora, sí. Y cuando nos ve que es la petición que hace un padre residente a hijos mayores, lo que está sucediendo es que se está trabajando a prisa. Eso es lo que está sucediendo y hay que estar pendiente al boletín de visa de cada mes. Recuerda cantarte con la doctora, 809-241-3363. 809-241-3363 para su cita, para usted conversar con ella, para que vaya edificado a buscar su visado, a buscar su residencia. ¡Saludos! Saludos, ¿cómo estás? Vivo, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Su pregunta? Mi pregunta es, yo tengo casi dos años que fui a buscar al Vita de Paseo. Ok. Quiero que les enseñe a medida que el tiempo hay que durar para volverle a su Vita. Ok. Mire, en realidad siempre les digo que no es un tiempo. Diga la verdad, ya. La verdad es cuando usted ha podido hacer un cambio. Y generalmente en la entrevista usted puede notar, o a veces hasta le dicen directamente, ¿qué es lo que está faltando? Entonces, más que un tiempo es cuando hay un cambio o cuando usted ha podido mejorar sus lazos que le aten o su solvencia económica. Diga la verdad, ¿te jodiste? No, pudo haber mejorado en dos años. Pudo haber mejorado, pudo haber cambiado de trabajo, pudo haber comprado una casa, un carro, pudo haber tenido hijos si era lo que le faltaba. ¿En dos años? Sí, pudo haber pasado todo. ¿Usted está diciendo que él es una droga? No, porque él, por ejemplo, si él tenía el fondo en dos años, en dos años pasan muchos cambios. ¿Cómo fue con usted? No sé. ¿Cómo usted sí? No. ¿Con el correo? Hola, licenciada. Soy ciudadana americana vivo en Venezuela y pedí a mi esposo hace un año para irnos a Estados Unidos. Y aunque ya está aprobado, no nos llega la cita. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, para las peticiones desde Venezuela. ¿Usted es de Cuba? No. ¿Usted tiene que visitar los países para abajo? Ni tanto, tiene muchos turistas. ¿Por vallos? Vamos, vamos, vamos a dar un viajecito. ¿Con quién? Con usted. Y yo se va con usted. Vamos, vamos a dar un viaje a Cuba. Bueno, si me saco a los dos, me conté. No, no. Y yo se va a pasar de ridículo. Mire, no. Porque usted comprando carteris. Mire, mire. Y no, no. Y no, no, no. Como el domingo. El domingo. A mí me llevan a comer costillas. Y le decía, viene bajando del VIP. No, 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 no. Muy bien que lo viste. A la macoja se va a comer costillas. Usted estaba en otro asunto. Un salmón, una vaina. No, no. Yo estaba en lo mismo que usted. No sea malo. Usted tiene que engrasarse, ese es el hocico, y que la casa no baje por ahí. No sea malo, que estamos en lo mismo. No, le digo yo. Aterrice, baje un día abajo, para que usted vea. Usted sabe que estamos en lo mismo. No sea malo. Una llamada. Una llamada. Una llamada y nos vamos. Aló. Aló. Sí, ¿bueno? Hola. Bien. Doctora, mi hija era menor de edad, tenía visa, ahora es mayor de edad. Para viajar necesita cambiar el pasaporte, o puede viajar con el mismo pasaporte. Si está vigente, viaja con el mismo, y no necesita hacer el permiso de salida si ya cumplió 18 años. No, ya ella es mayor. Ya ella es mayor y tenía visa de este menor. Si el pasaporte está vigente, no necesita cambiarlo. Ella tiene amor a un muchacho que lleva la cosa del colmado a la casa. No. Con delivery. No, no. Que lo ayude a los dos. No. Que le saque visa a los dos. No. Porque si no, él se la va a llevar en el motor. No. En el canato de atrás. Y mire. No, no sea malo. No. Oscar. No sea cómplice. Recuerde la licenciada Cecilia Medina, 809724. 241-3363. Seguimos. No.